¿Cómo estás, Erick? Gusto saludarte. Estamos en vivo a través del Territorio Rojo, programa de la afición fascista. Gusto saludarte, Erick. ¿Cómo están? Muchos saludos. La verdad que agradezco a usted por la invitación. Un ratito el tiempo y saludos a todos los fascistas, ¿verdad? Gracias, Erick. Bueno, don Edwin ahí nos hizo la gestión para saludarte, Erick. Y bueno, nos dimos cuenta que ya no vas con tu club y bueno, todo el mundo está preguntando si tiene posibilidad esta Marceta de llegar a FAS o le gustaría jugar en FAS a Erick Marceta. Bueno, la verdad que sí, sí. Tomé la decisión de no seguir en la liga para tratar de buscar continuidad, ¿verdad? Que uno busca más por lo que pasó en Copa Oro y todo. Entonces uno siempre busca algo mejor, ¿verdad? Y bueno, con respecto a la FAS, yo he hablado con bastantes personas y bueno, hace tiempo tuve un acercamiento con el director Manuel, si no me toco, bueno, no, no tuve ninguna respuesta cura, ¿verdad? Entonces, sí, como yo sigo, estoy aquí a... He visto a la gente, ¿verdad? Que me apoya y que me dice que está para la FAS y demás, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre está dispuesto a jugar donde lo quiera, donde también lo valoren y bueno, por el momento no ha habido ningún acercamiento de ningún club de por allá de El Salvador. Después de esta llamada te va a hablar la gente de FAS, no te preocupes. Después de esta llamada te empieza a hablar la gente de FAS, ya vas a ver, Eric. Bueno, Eric, ¿qué dejó la Copa Oro? Eric, un gran aprendizaje. Lastimosamente, pues no se pudo trascender como hubiéramos querido, pero ¿qué te dejó la Copa de Oro? Bueno, la verdad que con una alegría, porque mi primera Copa de Oro, la verdad que evidentemente cuando uno tiene algo, pero hay la bulla, es que estoy aquí en el restaurante y hay un bar allá al frente, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que me dejó muchas enseñanzas, primero por el torneo, ¿verdad? Que sí, como repito, no hemos jugado. Y esa vez que quería también clarificar, ¿verdad? O sea, tratar de pasar esa fase que habían quedado contra Qatar. Pero bueno, ese aprendizaje, para lo que quiere, ¿verdad? Que eso fue importante para tener el nivel en que vamos a estar para Nation League y para una futura, futura licenciatoria, ¿verdad? Que evidentemente nosotros, cuando Panamá hicimos un buen partido, es cierto que estamos para competir, estamos para grandes cosas. Y bueno, y aún así, igual con cualidad, que para muchos es bueno y para muchos es mal, la verdad, pero para nosotros, jugadores, la verdad que le estamos acuerpando a alguien. ¿A quién le vas a la Copa ahora, Erick? ¿Panamá o México? Panamá. Tengo un amigo ahí. Esperaría que pueda quedar campeón. Erick, Paz es el equipo más grande de El Salvador. ¿Te gustaría jugar para la mejor afición de Centroamérica? Mira, la verdad que sí. He tenido algún acercamiento en el partonero pasado con... No me acuerdo con quién fue. O sea, no me acuerdo. El sarco, creo que habíamos conversado un poquito para poder estar, pero bueno, después se pudo llegar. Bueno, y si se llega a la oportunidad, pues... Pues esto ya la tomaría con entusiasmo. La verdad que sé que es un buen equipo y tiene una buena afición. Ya hablado con Chichu y con Domínguez y con Vámona, que obviamente dice que es una acción bonita, llena de estadio y... Y bueno, está esperando, ¿verdad? A cada gente ya te está saludando, Erick. Ya te está dando la bienvenida al equipo. Esperamos que se pueda venir con nosotros. Ya te está dando la bienvenida al equipo, dice. Erick, ¿tenemos ofertas ahí en Costa Rica de otros equipos? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Estamos valorando un poquito de las... Y queda mejor, ¿verdad? Yo voy a hacer lo mejor para mí, para mi esposa y para mis hijos, ¿verdad? Que eso es lo importante ahorita. Pero bueno, uno no cierra las puertas, ¿verdad? Uno está, digo, evidentemente uno ya, a la edad, uno trata de jugar con amor, con cariño, pero también por lo económico, ¿verdad? Que al final para eso jugamos, ¿verdad? No, y bueno, ojalá te lleguen a hablar. Y bueno, FAS es una gran ventana hoy en el torneo centroamericano también, Erick. Yo creo que también eso va viendo vos, ¿verdad? La ventana que tiene FAS hoy en este tipo de torneos. Sí, sí, no, no. Eso es lo de la CONCACAMPIONE. Copa centroamericana. Sí, eso es importante. Es importante también porque uno tiene también visibilidad ante un torneo que es bastante bueno. Ya lo jugué con el Agüelense. Y por qué no, si uno llega a ser un equipo, digamos, que compita la centroamericana y puede llegar a la CONCACAMPIONE, ¿verdad? Que es lo importante. Y también acceder a todos los contratos rivales que es un prestigio tanto para el jugador como para la institución. Entonces, si se llega la oportunidad y pues bienvenido sea, ¿verdad? Como digo, no ha habido ningún acercamiento. Y creo que es complicado porque ya casi va a comenzar el campeonato, me imagino, no sé. Pero bueno, ahí. Solo Dios sabrá, ¿verdad? Pero estás en forma, Eric, ¿verdad? O sea, no hay problema. No sé, yo estoy diciendo si te voy a hablar fácil. En una semana te pones de tono. O sea, has estado activo con selección. Sí, la verdad que yo, gracias a Dios, siempre he sido profesional. Yo me cuido con las comidas, siempre entreno, ¿verdad? Siempre trato de... Y ahorita, evidentemente, la chica nos había andado una semana. Hoy hubiera tenido que entrenar. Y después de lo de la copa, lo de, ¿cómo se llama? Lo de la copa ahora se vio reflejado, era un poquito, este... Así que no estoy fuera de forma. La verdad que siempre me he tratado de cuidar. Y bueno, a mí me llaman y, por supuesto, ya en una semana. Y además, hasta allá puedo jugar. O sea, yo me convocaron y la chica no tenía tanta continuidad. Y ya respondí de buena manera contra Corea y contra los grupos de la copa ahora. Bueno, sin duda alguna, creo que en este programa estamos haciendo ahorita el contacto FAS, Eric. Gracias ahí a don Edwin también, que me imagino que te quiere saludar ahí, don Edwin Sierra. Don Edwin. Sí, no, la verdad, sería una excelente idea de que te llegaras al equipo. Sé que ya hubo acercamiento en la temporada pasada y no se dio. Pero nada, te deseo lo mejor. Sé que sos profesional.